Sobre el rojo diván de seda intacta, con dibujos de exótica gramínea, jadeaba entre mis brazos tu virgínea y exangüe humanidad de curva abstracta. Miró el felino con sinuosa línea de ópalo, y en la noche estupefacta desde el jardín la Venus curvilínea manifestaba su esbeltez compacta. Ante el alba, que hizo nimbos grosellas, ajáronse las últimas estrellas. El Cristo de tu lecho estaba mudo, y como un huevo, entre el plumón de armiño que un cisne fecundara, tu desnudo seno brotó del virginal corpiño.